Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo Y hoy vamos a reaccionar a Loco Remix de BL, Nati Natasha, Farruko y Manuel Turizo Hoy vamos a reaccionar a la versión remix de Loco de este cantante barranquillero llamado BL Él se hizo muy conocido por esta canción hace un par de meses Es producida por DJ Luyan y esta vez pues bueno se sumaron Farruko, Nati Natasha y Manuel Turizo Para los que no sepan mucho como de productores y de DJs Él es uno de los que le produce la música a Noel que pues ya está en otro nivel A día de hoy que estamos grabando este video, el video musical de esta canción Ya tiene 2.5 millones de reproducciones y salió hace 20 horas Desde ya tenemos muy altas expectativas de esta canción porque la que era sola, sin remix Nos encantaba, nos fascinó, nos la dedicamos, fuimos felices cantándola en un concierto y todo Así que bueno, esperemos como nos va con el remix y esperamos que nos guste mucho Y sin nada más que decir, comencemos con el video A ver, Fiorit is Music El Cislao Valdiri, ¿no? Sabemos que nos ven mucha gente de otros países Es como una modelo acá de Colombia que hace varios videos así como bailando super sexy Ella, ¿no? Ajá El estilo de Farru es demasiado, demasiado bueno No sé qué pasa pero siento que todas las canciones de Farruko son en la playa O sea, en este momento pienso en Farruko y en verdad La playa, fantasía Todo lo pienso que está siempre en la playa No me puedo imaginar a Farruko sin una playa al lado, ¿sabes? Acuerdo, acuerdo Es muy cool el estilo de Farruko Siento que le mete como un flow chévere Y iba a decir algo acerca de Nati Natasha Y es que de a poquitos le he ido cogiendo como cariño, ¿sabes? Al principio como que era como Para mí Y siento que ahorita es un boom O sea, en este momento de las del género urbano Yo creo que es una de las más fuertes De las más fuertes, total Y eso es en un estudio, eso no es en la playa Sí, no Eso es como un estudio Esos palmeras ahí todas fake Sí, sí, eso es en un estudio Y aparte ahí se nota como la No sé si era como una green screen Puede ser Pero sí, se ve muy fake Sí Demasiado bueno Todo eso es nuevo en la canción, ¿no? Hay modelos lindos en este video Bastante Ve, le cogió demasiada fuerza con esta canción, ¿no? Pero mucho Bastante fuerza Siento que esta canción lo catapultó a un nivel Pues al nivel de hacer un remix con Farruko Y no tenía Tasha Y pues con Manuel Turizo Realmente que ya Manuel Turizo está también en otras ligas Pero Manuel Turizo es más local O sea, es como más fácil llegar a un Manuel Como más asequible Es más fácil llegar a Manuel Turizo que a un Farruko O sea, siendo acá de Colombia Pues los dos colombianos, ¿no? De acuerdo Aparte que en este momento solo O sea, de BL Solo recuerdo dos canciones ¿Sabes? Inolvidable Inolvidable que tiene con Oh, be on the drums Y... Y loco Pero es que esta canción La Rumpia Tenía un mango Es mi impresión ¿Lo tiene Tasha? No sé Esto también es nuevo Yo de chiquito Siempre soñé con que mi primer tatuaje Fuera una pluma Así como la que tiene él Y no sé por qué luego me arrepentí Y dije como no, tal vez Y ya no Tienes una pluma Tal vez la pluma no es lo mío Y no tengo ninguna pluma Tengo 16 tatuajes Pero ninguna es una pluma Solo quería decir eso Quiero viajar O sea, claramente en este momento Ya está subiendo como grandes ligas Manuel Turizo Pero en un futuro Yo creo que va a ser demasiado grande Es que tiene 20 años Exacto Y ya ha sido bastante reconocido Y ha hecho colaboraciones Con bastantes artistas muy grandes Tiene 20 años Y todo lo que le queda de carrera A Manuel Turizo Sí Me gustó Me gustó la parte de Natina Sí Julián Turizo Oye Te daba cuenta ¿Qué pasó con Julián Turizo? Ya no está Julián Turizo O sea, que se pelearon Pero son hermanos Son hermanos, sí Pero últimamente ya no dice O sea, ninguna canción Antes era Manuel Turizo Julián Turizo Ya no Le dieron mucho protagonismo a ella, ¿no? Sí Es como que ¿Eso será Cartagena? No sé qué será Yo ni idea Pero si Cartagena Tiene el mar así tan No creo, no O sea, Cartagena es bonita Pero que yo sepa El mar no está tan azul No está tan azul Sí, no No sé qué Si alguno de ustedes sabe Qué ciudad es esa Por favor Ahí en los comentarios Me gustó mucho el remix Pero siento como que Se aleja mucho De la versión original ¿Sabes? O sea, como que Está el mismo coro Pero no suena igual Me gusta mucho O sea, creo que dentro De toda la canción Me gusta demasiado Demasiado, demasiado Lo que me gustó Farruko Total Totalmente de acuerdo Yo siento que esto Es una gran oportunidad Para volverla A levantar a la canción A hacerla reconocida Por más países Porque el hecho De tener a Farruko A Nati y Natasha Es un boom Para otros países Entonces Me agrada bastante Siento que es una oportunidad Grandísima para BL O sea, como que Lo subieron De una forma increíble Que no se nos agarraron Dentro de poco Escuchar más canciones de BL Porque yo creo que Después de esto Le va demasiado bien Bueno, y esta fue Toda nuestra reacción Por Loco Remix Si les gustó No olviden darle Like al video Y suscribirse al canal No olviden activar La campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subamos un nuevo video Si ustedes quieren Que reaccionemos a algo Escríbanlo ahí En la cajita de comentarios Nos vemos en un próximo video Adiós